¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Raúl Rojo Ruiz, soy el representante de México ante la Red Mundial de Suicidólogos y soy catedrático del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. En esta ocasión también me vengo presentando como el coordinador de la campaña Años de Vida Saludable y es para mí un gusto platicarte que esta campaña la planificamos, digamos, dirigida para las personas que no han estudiado uno de nuestros diplomados o de nuestros cursos, pero que están interesadas en aprender un poquito acerca del fenómeno del suicidio, sobre todo cómo identificarlo y cómo prevenirlo, porque desafortunadamente el suicidio es algo que nos circunda en nuestras vidas cotidianas y que le puede pasar a cada persona que nosotros conocemos, cada persona que está tanto cerca como medianamente lejos de nuestras vidas y es importante de cierta manera empezar a informar a las personas acerca de este tema. Entonces quisiera iniciar comentándote que lo que nosotros promovemos con esta campaña es que las personas puedan tener una conciencia acerca de lo que es el fenómeno del suicidio y de cierta manera también queremos aprovechar los alcances internacionales que tenemos desde el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, de la Red Mundial de Suicidólogos de Trascender Psicología, justo para poder invitar a todas las personas que colaboran en la red mundial, que son las máximas autoridades del suicidio en el mundo y que en su viva voz nos puedan venir a platicar un poquito acerca de lo que consideran que es el fenómeno y cuáles son las recomendaciones que nos darían para poder entenderlo y para poder prevenirlo, ¿no? Entonces quiero comentarte que la campaña tiene por nombre Avisa, que pues quiere decir años de vida saludable y el eslogan es por amor a la vida, porque hemos considerado como suicidólogos que hemos hablado mucho del suicidio, pero no hemos hablado que el suicidio también se acompaña de una dualidad o de un binomio que es el amor a la vida, ¿vale? Tiene que ver mucho con que la persona que lucha contra el suicidio es una persona que está a favor de la vida, pero no se malentienda ese concepto. Quiere decir que el suicidólogo es un superhéroe que busca que las personas puedan encontrar un sentido a su vida y que no busquen de cierta manera anestesiar esta vida, ¿no? Porque generalmente el suicida no busca acabar con su vida, busca acabar con el dolor o por lo menos anestesiarlo de manera permanente. Entonces, lo que nosotros promovemos es información para que las personas puedan entender de qué trata esto en sus distintas fases, en sus distintas modalidades y que puedan atenderlo. Entonces, pues nosotros acudimos con la voz de la experiencia, que son las personas que llevan muchos años tratando de entender, ¿no? El suicidio y que lo han venido entendiendo. Entonces, pues he de decirte que esto lo hacemos a través de la institución más grande a nivel de Hispanoamérica, que es el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, y pues obviamente por la red más grande a nivel mundial, que es la Red Mundial de Suicidólogos. Entonces, en coordinación con algunas otras organizaciones, creamos la idea, ¿no? Entonces, a mí me tocó coordinarla, me ha tocado, pues, hasta cierto punto, entrevistar a algunos de los invitados en coordinación y con la dirección del doctor Alejandro Águila, hemos logrado identificar qué temas son los más taquilleros, por así decirlo, y a su vez también qué especialista y de qué región del mundo es que nos está acompañando para poder platicarnos al respecto, ¿no? Entonces, he de decirte que lo que nosotros vamos a promover con esta campaña es simplemente que nos informemos. Sin embargo, yo quisiera decirte que esto lo vamos a hacer siempre con un tú a tú, ¿no? O sea, aquí la invitación es que tú que nos estás viendo y que puedes estar presenciando en vivo la plática, puedas estar comentando, puedas estar preguntando y te puedas sumergir a la conversación como si estuviéramos en una sala de conferencias y nos pudiéramos estar viendo de frente, porque creo que desafortunadamente cuando estamos en una sala de conferencias, pues solo se queda ahí, ¿no? Y hoy afortunadamente con la digitalización podemos llegar a más lugares y podemos perdurar por más tiempo. Entonces, si no es a través de en vivo, como se le denomina a estas actividades, pues sí puedes a lo mejor retomar un poco después la plática y puedes dejar ahí tus comentarios y ya estaremos observando para poder hacerle llegar estas preguntas a nuestros invitados y que nuestros invitados puedan mandarte una respuesta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante un conversatorio de aproximadamente una hora. El formato que nosotros hemos elegido ha sido de 40 minutos, una exposición libre hacia el ponente, el tema que quiera compartirnos y a partir de ahí vamos a estar generando ciertas preguntas, preguntas que nos llegan a partir de los propios comentarios del Facebook o por correo o por WhatsApp. Entonces, de cierta manera vamos recopilando y esto lo vamos haciendo a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, generalmente el en vivo se da en la página del Instituto Hispanoamericano de Suicidología en Facebook, pero también va a haber una replicación. Lo puedes encontrar en www.suicidología.com.mx, ¿vale? Y entonces aquí me gustaría primero decirte que lo que pretendemos es tejer una red de asombro porque el fenómeno del suicidio por sí mismo causa muchísimo asombro. A veces porque no lo podemos prevenir adecuadamente porque es algo que está pasando frente a nuestras narices, pero no lo vemos, no sabemos cómo entenderlo, no sabemos cómo predecirlo y mucho menos cómo intervenirlo. Entonces, ¿cómo elegimos tejer estas redes de asombro? Pues a través de las habilidades asombrosas de cada uno de nuestros invitados, cada una de nuestras invitadas. Entonces, pues hemos elegido, por así decirlo, estratégicamente a cada uno de nuestros invitados e invitadas para que nos puedan hablar no solamente del suicidio, sino en correlación con uno de sus temas de expertise, ¿no? O sea, si tiene que ver con homosexualidad, si tiene que ver con adultos mayores, si tiene que ver, etcétera. Por ahí te voy a invitar a que te pongas al corriente con las conferencias que se han venido dando. Las puedes encontrar en, como te comento, suicidología.com.mx. Ponlo ahí en tu explorador y vas a encontrar este ahí un segmento. Ahorita te voy a enseñar una imagen de cómo lo puedes encontrar, pero sí me encantaría que, pues bueno, generes esta curiosidad, ¿no? Porque de cierta manera somos humanos y como humanos de repente no nos gusta escuchar siempre las mismas cosas. Entonces, lo que estamos promoviendo con la campaña justo tiene que ver con un poco de novedad, del ofrecerte a ti que nos acompañas, que nos sigues, que estás todo el tiempo con nosotros. Emprender juntos un viaje hacia la información, ¿no? Este, a lo mejor va a sonar un poco rebuscado y muy romántico de repente, pero justo lo que pretendemos es informarte y que además tengas, digamos, la oportunidad de preguntarle a las máximas autoridades de los saberes sobre la suicidología, ¿no? Entonces, de cierta manera, ¿por qué lo digo como las máximas autoridades? Porque cada uno de nuestros invitados es líder en, en su tema, ¿no? En su campo de investigación, desde lo académico, desde la investigación, desde las terapéuticas que aplican para poder ir acompañando a las personas que transitan por esta experiencia. Y yo te podría decir, los de, me gusta definirlos como defensores de una causa, ¿sí? ¿Cuál es la causa? El amor a la vida. Entonces, por eso la campaña tiene ese eslogan, por amor a la vida, y no solamente a la vida en general, sino a una vida llena de años de vida saludable, ¿no? O sea, que tenga años donde la persona pueda estar cognitivamente bien estructurada, donde pueda llevar una rutina con disciplina y donde tenga la capacidad de darse una serie de autocuidados que puedan estabilizar una armonía entre su parte biológica, su parte, vamos a llamarlo como psicológica, sus relaciones sociales e incluso hasta espirituales, ¿no? Entonces, yo te diría que lo que buscamos con esta campaña tiene que ver con un despertar de la empatía, que entendamos que el hecho que a veces no nos ha tocado vivir el fenómeno con un ser querido o tan de cerca. Primera, no quiere decir que no lo vayamos a vivir en algún momento. Y segunda, no quiere decir que alguien amado para nosotros no lo esté viviendo de cerca también con alguien amado para sí. Entonces, es importante que podamos crear una conciencia de que hablar de esto, de cómo se, de cómo se da y sobre todo cómo se previene, cómo se revierte, cómo se trabaja a nivel terapéutico, nos lleva a crear un bien colectivo. Entonces, esto nos ayuda también a intentar suscitar cierto entusiasmo para que las personas puedan ir despertando poco a poquito esa curiosidad de querer estar ahí en los conversatorios, de querer estar pendientes, ¿no? De qué es lo que se está haciendo a nivel mundial, qué es lo que se está haciendo tanto en México como en otros países, ¿no? Entonces, lo que nosotros promovemos al invitar a las máximas autoridades tiene que ver con exponerte nuevas ideas de algo que, pues, ya ha estado sucediendo desde hace muchísimo tiempo, que es el que las personas quieran dejar de vivir, ¿no? Entonces, lo que queremos con esta campaña es promover un sueño compartido. Un sueño que, bueno, no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero empezó con el doctor Alejandro hace muchos años, ¿no? Desde que generó la idea y poco a poquito fue conceptualizándola y la fue aterrizando hasta poder constituir y crear el Instituto Hispanoamericano de Suicidología y que, pues, puso renombre ese nombre de la ciencia en nuestro país, ¿no? Porque generalmente no era algo tan conocido y, bueno, pues, desde aquí un abrazo y un saludo, doctor. Entonces, lo que quisiera, entonces, es que promovamos ese sueño compartido que inicia con Alejandro y que hoy, pues, compartimos muchísimas personas que nos hemos sumado al equipo, que nos hemos sumado al proyecto porque creemos que el suicidio es el único tipo de muerte que se puede prevenir y que se literalmente se puede prevenir, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues, a través de una palabra hablada, a través de este nuevo poder que nosotros hemos adquirido a lo largo de los años como seres humanos, tenemos esta tecnología social asombrosa que es la comunicación y, sobre todo, esta comunicación informacional nos ayuda mucho a entusiasmar, ¿no? Que, como yo te comentaba en algún momento, pudiéramos llevarlo bien como lo hemos venido llevando a años antes a través de una sala de conferencias, de una sala en un ayuntamiento, en una escuela, en una empresa, pero que ahí se quedaba y entonces las palabras se las llevaba el viento. No dudo que en algún momento estas palabras generaban ondas concéntricas como cuando avientas una roca al agua de un estanque y comienza a aventar, expandir ciertas ondas. Sin embargo, era menos potente que hacerlo de una manera digitalizada para que lo vea quien quiera cuando pueda, ¿no? Sobre todo porque considero que el formato que tienen las pláticas es un formato que le permite a la persona que lo va a ver posteriormente a la transmisión en vivo mientras hace sus quehaceres, mientras hace sus tareas, mientras va al trabajo, llámese en el coche, en el transporte público. Es algo que a mi parecer es súper bondadoso, ¿no? Y está al alcance de todos hoy en día. Entonces queremos entusiasmar a las personas y este entusiasmo a través de nuestros ponentes confiamos en que pueda transformar la mirada del mundo de las personas que nos escuchan, ¿no? Entonces digamos que lo que promovemos es que podamos tener una experiencia ante una charla poderosa y que esta charla pues sea más poderosa que un arma porque sabemos que las palabras así como pueden destruir pues pueden construir al ser humano, pueden construir a las personas y esto es una de nuestras convicciones. Entonces yo te podría decir que lo que nosotros ofrecemos con esta campaña es una caja de herramientas, una caja de herramientas que probablemente no vas a saber usar, ¿no? En un inicio, pero por ahí dicen más vale no necesitarla y tenerla que necesitarla y no tenerla. Entonces es una caja de herramientas que están a tu disposición para que tú te sirvas de estas herramientas y que a través de la vulnerabilidad, la inteligencia, la pasión y las habilidades de cada uno de nuestros ponentes, tú puedas desarrollar a lo mejor un poco de información, de asombro o fortalecer ideas que tú ya tenías, pero dices, ah, ok, entonces no estoy tan loco o tan loca porque él o ella ya también ya lo dicen, ¿no? Entonces esto también implica motivar a nuestros espectadores. ¿Cómo lo hacemos? Intentando hablar eficazmente, intentando hablar con claridad, con un sostén en muchas ocasiones científico, teórico, metodológico, porque pues tú sabes que a veces cuando no hablamos con esa seriedad, pues no nos consideran desde algunos ámbitos académicos, ¿no? Entonces aquí para nosotros las palabras sí importan, importan muchísimo porque describen una textura del tejido de la realidad. Entonces lo que nosotros promovemos a través de la campaña de Años de Vida Saludable por Amor a la Vida Avisa tiene que ver con conseguir personas inspiradas e inspiradoras, ¿no? Entonces confiamos que con esto te pueda dar una breve introducción a lo que tengo preparado para ti. Te voy a pedir solo que me permitas darte una... Ok, voy a poner aquí mi presentación. Y bueno, solo quiero platicarte lo que llevamos hasta el momento, ¿vale? Entonces dentro de esta campaña, pues bueno, tenemos el objetivo general que es visibilizar internacionalmente el fenómeno del suicidio y promover información para su detección y su atención, que cualquier persona sepa cuáles son los elementos más básicos para poder saber que el vecino o el familiar o el amigo o hasta incluso uno mismo está transitando por una experiencia cercana al suicidio, ¿vale? Entonces como objetivo específico, y esto ya lo aterrizo más como una... un interés personal del doctor Alejandro, tiene que ver que las personas que no acuden a una atención especializada escuchen de viva voz de los especialistas de talla mundial y tengan elementos para poder guiar y acompañar a quien pudieran estar transitando una de estas experiencias suicidas, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque lo que más nos importa tanto en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología como en... pues por así decirlo, en la red mundial, en trascender psicología, tiene que ver con la persona. A nosotros nos interesa la persona y la persona en realidad es lo más importante para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa de la persona? Que la persona es un ser único e irrepetible, con una historia de vida única e irrepetible, con emociones, con una voluntad, una afectividad, una libertad, ¿no? Y que la persona tiene una vista holística. Entonces, podríamos decir que la persona para nosotros tiene una naturaleza humana y entonces tenemos que hacernos de muchísimos métodos para poder entenderla, ¿no? Sobre todo, nos llama la atención que una persona que es plena y que tiene oportunidades no quiera vivir la vida. Entonces, ¿cómo lo hemos venido haciendo? Pues bueno, hemos venido trabajando algunas conferencias, ¿no? Por ejemplo, aquí te platico, nuestra primera conferencia fue impartida por el doctor Alejandro Águila y bueno, tenía como título Suicidio, la muerte no esperada. Esta conferencia tuvo un total de dos mil cuatrocientas setenta y siete personas alcanzadas. Entonces, es así como la introducción, ¿no? De lo que estamos hablando. Luego nos acompaña Héctor Valtierres, él es subdirector, bueno, vamos a llamarlo como vicepresidente de la Red Mundial de Suicidólogos, el vicepresidente Héctor, y él nos habla sobre el suicidio y su prevención, ¿no? Aquí tuvimos un alcance de cinco mil ciento sesenta y seis personas. Después nos acompañó la doctora honoris causa Judith Varela Ríos y ella nos habla de una experiencia que vivió en la comarca lagunera en Torreón. Bueno, no Torreón, sino la comarca que es conformada por Torreón, Gómez Palacio y Ciudad Lerdo, Durango. Entonces, ella lleva esta campaña llamada Dale like a tu vida y entonces, pues igual consta de algunas conferencias. Aquí tuvimos seiscientas setenta y seis personas alcanzadas. Luego tuvimos a la psicóloga Nora Martínez hablándonos de la posvención suicida y este es un término bien interesante porque la posvención es lo que sucede después de que una persona ya consumó un suicidio, ¿qué sucede con los participa con los vamos a llamarlo como los sobrevivientes, ¿no? Aquí tuvimos un total de novecientas seis personas alcanzadas en esta conferencia. Luego está la terapeuta gestal, tanatóloga y suicidóloga Ophelia Fernández. Ella nos hace esta reflexión con una pregunta muy, muy, muy filosófico. ¿Estás contribuyendo a la llamada tragedia silenciosa? O sea, a veces nosotros decimos, híjole, pues es que la la persona que se quiere suicidar, pues se quiere suicidar, pero ¿cómo estás contribuyendo tú, no? Con lo que haces o con lo que dejas de hacer. Entonces, aquí tuvimos un total de mil ochenta y un personas alcanzadas. Tenemos al doctor Carlos Cedillo Garrido. Él nos habla de las enfermedades con predisposición al suicidio. Él como médico nos habla de la patología o de la enfermedad que puede existir en el cuerpo de la persona que puede generar, pues vamos a llamar una predisposición neurológica o orgánica para que la persona quiera dejar de vivir. Entonces, te recomiendo mucho también esta conferencia. Tuvimos novecientas noventa y ocho personas alcanzadas. Tuvimos a la licenciada Daniela Ortiz. Ella nos acompaña desde Guatemala con la prevención del suicidio en adolescentes. Es es fuerte el tema de los adolescentes y quiero que sepas que los adolescentes hoy en día desafortunadamente encabezan las cifras de los suicidios en el mundo. Entonces, te puedo decir que parte de estas experiencias que Daniela trae para ofrecernos, pues en lo personal me encantan porque me dan muchos elementos para trabajar con los consultantes que tengo, pero también para llevarlo en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, te quiero seguir hablando de Ana Elsa. Ella es, digamos, también vicepresidenta de voluntarios en el en la red mundial de suicidólogos y ella nos habla de cómo sanar el duelo de un hijo. Aquí tuvimos dos mil setecientas veintitrés personas alcanzadas. También, bueno, está tu servidor. Aquí yo les hablo de un neologismo llamado gaslighting como factor propiciante del suicidio. Si no sabes qué es el gaslighting, no te voy a quitar mucho tiempo aquí. Ve a suicidología punto com punto MX y ahí busca la conferencia. Ahí tuvimos un total de ochocientas setenta y nueve personas alcanzadas. Y bueno, aquí me quito el sombrero porque tuvimos a la doctora Berta Covarrubias con el tema dignidad del adulto mayor y esto, pues la verdad causó mucha polémica. En esta conferencia tuvimos cuatrocientas sesenta y un personas alcanzadas. Y bueno, te quiero también platicar que desde El Salvador nos acompañó el doctor Carlos Acevedo, perdón, con la conferencia Impacto Psicosocial de la Conducta Suicida, ¿no? Este, aquí tuvimos un total de setecientas cincuenta y un personas alcanzadas. Luego tuvimos desde Uruguay a Aldo Castiglioni y él nos habla sobre el perfeccionismo desadaptativo y la relación con el sufrimiento. Entonces también está súper interesante. Él es psiquiatra y bueno, una eminencia en la materia, ¿no? Aquí tuvimos ochocientas sesenta personas alcanzadas. Y bueno, también la la doctora Silvia Britos desde Argentina nos comparte la jornada por la vida, familia y la prevención del suicidio. Entonces aquí tuvimos un total de ochocientas setenta y dos personas. Y yo quisiera decirte que si alguno de estos temas te interesa, pues nos puedes visitar en la página suicidología punto com punto MX, como puedes ver aquí en la barra de direcciones, donde vas a encontrar, digamos, las últimas conferencias y le puedes dar en ese ícono que dice más videos del ángulo inferior izquierdo para poder acceder a todos los demás videos, ¿no? O sea, aquí vamos a tener toda la la biblioteca. Y bueno, ¿por qué? Porque la prevención del suicidio nos apasiona. Nos apasiona que tú tengas también cierta información, que tengas también cierto conocimiento al respecto. También quisiera decirte que queremos inspirar curiosidad. Nosotros somos curiosos por naturaleza y nos preguntamos muchísimas cosas y quisiéramos que tú también vengas a enriquecernos con tus dudas. También creemos que impacta positivamente que el público se informe al respecto, porque entre más informados estemos, más podremos prevenir el fenómeno del suicidio. Y esto veámoslo como un regalo que queremos hacerles desde el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, la Red Mundial de Suicidólogos, Trascender Psicología. Pero también déjame decirte que es una acción que la sociedad nos demanda, ¿sabes? Porque si nosotros somos los estudiosos y nosotros somos los que sabemos y nosotros podemos tener algunos elementos, creo que es importante que lo que lo compartamos. Entonces, quisiera decirte que esta información pudiera ser relativamente nueva, pero es ante un fenómeno que ha venido pasando y que ha pasado desde hace miles de años, ¿no? Entonces, también quisiera decirte que los ejemplos los vemos por todos lados, ¿no? De repente escuchamos que si una persona famosa, escuchamos una tendencia en las redes sociales, una noticia, porque esto está sucediendo desafortunadamente a cada momento. La Organización Mundial de la Salud dice que cada 40 segundos las personas están quitando la vida en el mundo. Desafortunadamente de decirte que desde la Red Mundial de Suicidólogos tenemos otras estadísticas que duplican, ¿no? Entonces podríamos decir que cada 20 segundos una persona se está quitando la vida y por lo tanto cada dos minutos, cada dos segundos, perdón, una persona lo está intentando. Entonces, es tan rápido lo que está sucediendo que es importante que pongamos manos a la obra, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Insisto, invitando a los expertos más grandes para que, de cierta manera, el tiempo que tú le dedicas a cada una de estas temáticas, pues valga la pena, ¿no? Porque creo que tu tiempo también es valioso y este tiempo que le dedicas, pues creo que necesita ser premiado con lo mejor que tenemos. Entonces, digamos que por eso es que invitamos a las autoridades máximas en la materia y las seguiremos invitando. Por lo que, pues, yo te pediría primeramente un, digamos, te agradecería antes de pedirte, te agradecería tu tiempo, tanto el que le brindas a esta relatoría como a lo que le vas a brindar al resto de la campaña y a la campaña que ya va. También yo te pediría que nos ayudes a compartir los videos, nos ayuda muchísimo que de repente estos esfuerzos que nosotros estamos intentando para poder estar al alcance puedan llegar a más personas. Entonces, agradecemos mucho porque estás haciendo muchísimo cuando nos compartes en tus redes sociales, con tus conocidos, con alguien a quien le pueda interesar la temática que a ti te está impactando. Te quiero mencionar también, estamos en redes sociales como Instituto Hispanoamericano de Suicidología o como arroba suicidología o nos puedes encontrar en la página, ¿no? La página es suicidología.com.mx y bueno, pues, te pediría que estés pendiente para que puedas estar, digamos, en nuestras próximas conferencias. Tenemos muchas sorpresas. Todavía vienen personas muy reconocidas a nivel internacional. Entonces, ahí te pido que estés atento y atenta, pues, para que este trabajo que estamos ofrendándote con mucho corazón y con mucha intención tenga un impacto muy grande. De mi parte ha sido todo. Gracias por estar también en este maratón y que sirva este día, pues, para poder prevenir y concientizar el tema del suicidio por amor a la vida. Muchísimas gracias. Gracias.